¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué tú estás haciendo aquí? Déjame... No, déjalo. ¡No! ¡Déjalo! ¡Nunca me voy a casar! Tengo algo para ti. ¡No! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Estamos buscando al menos dos cafecinos. ¡No me vayan de aquí! ¡No me vayan de aquí! ¡No me vayan de aquí! ¡No! 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 Gracias.